Concluyó el buen fin y en esta edición se estimó una derrama económica de 141 mil millones de pesos. Todo lo que gastó, señora. Todo lo que va a pagar en los siguientes meses. La que está feliz es la... No la señora, sino la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Cientos de personas, miles de personas aprovecharon para endeudarse con electrodomésticos, con muebles, con productos de línea blanca, ropa, calzados, celulares, hasta juguetes. Yo llevo la estufa. Debe la estufa desde el 2004 que empezó el buen fin. O no sé cuándo empezó en el 2010. Yo creo que... Oye, ¿y le van a entregar la estufa hasta el otro buen fin? ¿Verdad, Chuponcito? Sí, sí, sí. O sea, compró la estufa a 114 meses sin intereses tan manchados y se la entregan hasta julio del próximo año, Rivas. Nada más que le entreguen la casa. Le dijeron, señora, allá en la tienda departamental, ahora nada más que te entreguen la casa, Chupon, te entregamos la lavadora, porque estamos pensando en tu integridad. Tan solo en Jalisco hubo una derrama de 5.400 millones de pesos. Ni más ni menos, la derrama, los datos del buen fin.